Hola a todas y a todos, soy Martina Lubián y hoy estoy acompañada por Laura Opazo, experta en moda sostenible y autora del libro Armario Sostenible. En esta charla vamos a hablar de los regalos de Navidad y regalar de forma sostenible y responsable ahora que estas fechas están a la vuelta de la esquina. Así que yo quería preguntarte, Laura, ¿qué significa regalar de forma sostenible? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme este huequito en tu canal, la verdad que me hace muchísima ilusión y más sobre todo teniendo en cuenta las fechas que son y que una persona con el alcance que tú tienes quiere abordar esta temática que en el fondo también me toca a mí bastante de cerca. ¿Qué significa regalar de forma sostenible? Bueno, eso es una pregunta un poco genérica, pero bueno, en resumen es utilizar un poco el coco, que parece que el sentido común hace bastante tiempo que lo dejamos un poquito de lado y tratar de pensar un poco de forma racional qué podemos regalar, que sea útil para la otra persona, pero no quedarnos solamente en eso, en algo que sea útil y que nos deje quedar bien, sino algo que tampoco sea lesivo para el entorno, un regalo que no signifique un pesar al planeta, porque ya sabes que todo lo que se produce en el fondo deja una huella hídrica, una huella de carbón, un recuerdo dentro de lo que es el ecosistema. Entonces, en este caso, se trata de tener en cuenta esta variable a la hora de tomar una decisión. Me encantó eso de pensar un poco con la cabeza, porque sí que es verdad que a veces vamos directamente a regalar, llevamos directamente a la tienda sin ninguna idea y decimos, bueno, lo primero, a ver, ¿qué puede ser? Pero sí, o sea, totalmente. Claro, nos dejamos llevar un poco por eso que nos entra por el ojo, el capricho, ¿no? Sí. Y a ver, no vamos a negar que a veces no queremos siempre regalar cosas súper prácticas, queremos regalar algo, pues, una tontada que haga ilusión, ¿no? Yo soy partidaria siempre de regalar cosas prácticas, porque al final es bien para mí, bien para ti, o sea, me acabas regalando algo que veo usar, que es lo interesante, pero sobre todo que sea algo que, bueno, ir un poquito más allá, ¿no? Buscar bueno, bonito y barato, sino bueno, bonito y responsable con el entorno, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad de consumidor que teníamos hasta hace poco, ¿no? Que era relación calidad-precio. Bueno, ahora es relación, calidad, cuidado medioambiental, y por supuesto, hombre, el factor precio no lo vamos a obviar, ¿no? Pero hay que añadir esa nueva variable. Sí, sí, totalmente. Y, de hecho, también relacionado con el tema del precio, cuando hablamos de sostenibilidad y de consumo responsable, hay que tener en cuenta siempre los productos de segunda mano y los vintage. ¿Crees que consumir este tipo de productos sigue siendo un tabú? Sí, sí que es un tabú en un país como el nuestro. En España sí que es cierto que el sentimiento de propiedad lo tenemos muy arraigado, incluso en el tema de la vivienda. Si, por ejemplo, piensas en países de Centro Europa o del norte de Europa, se estila mucho el alquiler y eso que sus rentas son más altas que las nuestras, ¿no? Sin embargo, en España somos muy de la propiedad, del sentimiento de pertenencia. Entonces, es verdad que, por ejemplo, el tema de la segunda mano en nuestro país, el tema de heredar las prendas, se ha dado mucho dentro del entorno familiar, ¿no? Tú heredas ropa de tu hermano o de tus primos, pero que te regalasen ropa cuando eras pequeña de alguien que no fuese de tu entorno familiar, no es que estuviese mal visto, pero de alguna manera a la gente le gustaba estrenar y le gustaba sentir que la prenda era suya, ¿no? Entonces, sí que nos ha costado un poquito ese tabú porque de alguna forma lo seguimos teniendo y no solamente vinculado a la ropa, sino como lo que te he comentado, ¿no? El tema incluso de la propiedad. Sí que es verdad que eso se va cambiando poco a poco, que ya entendemos que no tiene menos valor un producto que ha sido utilizado anteriormente. Es más, en algunas ocasiones hasta tiene más valor. O sea, si te vas al mercado, ya no de segunda mano, sino vintage, que las prendas vintage suelen ser de segunda mano, pero no son lo mismo que de segunda mano, cuidado, ¿no? Las prendas vintage tienen más valor con el tiempo. Al final es un bien, digamos, cultural y artístico. Entonces, es algo que puede incluso incrementar su valor con el tiempo. Un instrumento, un instrumento suele tener mayor valor con el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, un coche, ¿no? Es decir, que hay que tener también en cuenta este variable, ¿vale? Claro, totalmente. El producto y demás, pero hay cosas que tienen más valor. Pero sí que es cierto que en España todavía seguimos teniendo, que poco a poco, como explico, y gracias a plataformas como Bestiaque Collective, que es una plataforma francesa de compra-venta de productos de medio lujo y lujo de segunda mano, o incluso Bintet o Galapop, han ayudado a que la gente entienda que, bueno, que el mercadeo de segunda mano o de particular a particular es una realidad y que igual que tú puedes vender, porque solemos utilizarlo muchas veces para vender, no tanto para comprar, cada vez más gente se anima también a comprar, porque se da cuenta que igual que ellos han comprado cosas que apenas han utilizado, lo mismo pasa con muchos productos que te encuentras en perfecto estado, incluso con etiqueta, que hay otra persona que no necesita y quiere desprenderse de ellos, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto va cambiando poco a poco. A mí me gusta mucho también poner el ejemplo de las películas americanas, ¿no? Cuando ves una película americana y de repente ves a ese vecino que sale fuera y monta un mercadillo en la puerta. Los vecinos no lo ven mal, da igual incluso el estrato social que lo haga, porque es algo bastante común allí. La gente se pasa, coge algo si le interesa, paga la cantidad que le pidan y se marcha aquí. Sería casi extraño, ¿no? Plantearnos hacer eso, por ejemplo, en la puerta de nuestro edificio, un domingo al mes, sería muy bonito hacerlo, ¿no? Porque todos tenemos muebles, textiles que no utilizamos, pero sí que es verdad que en otros países hay otro concepto y aquí todavía estamos un poquito por detrás. Sí, totalmente. Aquí creo que se ve como... O sea, tenemos ese concepto de clase como súper arraigado y súper estático. O sea, es que no me imagino a alguien de una clase más alta o como quieras llamarlo haciendo eso sin decir, Dios mío. O sí que los demás digan, les está yendo mal, por eso venden. O sea, en vez de decir, oye, mira, tengo mil cosas en casa, me voy a deshacer de ellas de forma lo más responsable que pueda, o sea, no sería la primera idea de alguien que lo ve. Tenemos diferentes diferencias culturales, porque te voy a poner un ejemplo también muy tonto. España, tenemos persianas, ¿no? Y hay gente que dice, pues en otros países no hay... ¿Cuál y por qué es la diferencia? Pues por uno, es verdad que en España hay mucha luz, somos un país muy soleado en general, pero también es un país que ya somos muy sociables por naturaleza, ya estamos todo el día en la calle, en los bares, y cuando llegamos a casa queremos recogernos y no nos apetece que el vecino nos espíe. Es una manera de mantener un poco nuestra privacidad de puertas para adentro, aunque también se dice que es que en España vivimos mucho de las apariencias, por lo tanto no queremos que el vecino de enfrente pueda tener acceso visual a lo que tenemos en nuestra casa. No por una cuestión de seguridad, de no me vayan a robar, que puede que también, sino por una cuestión de que no queremos que el vecino sea consciente de lo que tenemos y de lo que no. En otros países, aquí también pasa que si te metes en una tienda de lujo, o con según qué aspecto, puede que no te atiendan, o que te atiendan, pero con cierta reticencia. Si tú te vas a Estados Unidos y te metes en una tienda de lujo y vas con flip-flops y con una gorra y una camisa de tirantes, te van a atender perfectamente, porque no tienen tan asociado el estatus a una apariencia. Y también tienen menos trabas con la segunda mano y el vintage, igual que en otros países europeos. Yo creo que hay cosas que pertenecen un poco a nuestra historia, a nuestra cultura, que poco a poco nos vamos quitando de encima y vamos entendiendo que las cosas no son como creemos que son, que hay otra oportunidad y otro punto de vista. Sí, sí, totalmente. Estoy súper de acuerdo contigo. Aparte, me parece súper interesante lo que dices del concepto de propiedad que tenemos. Que eso, yo creo que no me lo había planteado de esa manera, sobre todo con el tema de las casas, que sí que se lleva mucho eso de tener. Tienes que llegar a una casa y hipotecate cuanto antes. Sí, sí, totalmente. ¿Y por qué piensas que es importante eliminar el estigma sobre estos productos vintage y de segunda mano? ¿Y cómo podríamos hacerlos más atractivos para que la gente abandone esa mala idea o esa mala forma que tiene sobre ellos? Bueno, pues creo que, a veces, y hacerlos más atractivos, yo creo que lo más importante es que no lleguen tantos al mercado de segunda mano. O sea, que lo que llega a segunda mano muchas veces no son las prendas o son los objetos realmente utilizados y castigados. Esos ya acaban, digamos, en el cajón de reciclaje. Lo que suele llegar a segunda mano son, la mayor parte de las veces, malas decisiones. Entonces, lo ideal es que no llegasen tan malas, tantas malas decisiones a segunda mano. Lo que es atractivo de la segunda mano, pues que al final le estamos dando mayor, digamos, recorrido vital a los objetos. Ya no me refiero solo a moda, sino en general. Y es interesante, ¿no? Porque antes, o sea, el último punto debe ser dejar nuestras prendas en el contenedor de ropa, ¿no? Si tenemos que intentar evitarlo lo máximo posible, eso debe ser ya lo último a lo que deberíamos llegar. Entonces, la segunda mano le está frenando, ¿no? Digamos que por delante de esa opción está dando la opción de que otras personas lo utilicen. No siempre tiene por qué ser por medio de la venta, ¿no? Hay una página web que se llama yonolotiro.org, si mal no recuerdo, que, bueno, pues tú puedes regalar. Incluso, oye, tengo aquí cuatro cojines en mi casa o cuatro vestidos que no utilizo. Das unas coordenadas para que alguien lo venga a recoger. No tiene que ser tu dirección. Si quieres, puede ser la plaza de tu pueblo. Quedas y se lo entregas, ¿no? O incluso lo puedes donar. Es decir, no tiene por qué siempre encontrar esa segunda mano un beneficio económico para el usuario, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal y lo importante de segunda mano es que al final es una manera de honrar a los recursos que se utilizaron en su día para fabricar estas piezas y de alguna manera darle una continuidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el valor más importante que tiene. Sí, sí. De hecho, yo no conocía esta página, pero yo que he estado viviendo en Reino Unido tres años, hay una aplicación, bueno, seguramente habrá más, pero es una aplicación que yo utilicé muchísimo, sobre todo en la última mudanza que tuve, que era una habitación con cero muebles, la mueble casi toda gratis, que hay una aplicación que justo es eso, tú vas mirando todo lo que hay en la aplicación y si te interesa algo, esas cosas son literalmente donaciones, no tienes que pagar nada, o sea, evidentemente es de segunda mano, pero no tienes que pagar nada, tú quedas con la persona en el sitio y ya está. Y de hecho, en España, yo quería ver si había, a ver, yo viviendo en Coruña es complicado porque en una ciudad más grande como Madrid y Barcelona, digo, va, igual hay algo más, pero en Coruña sí que no he visto muchas cosas, pero creo que hay como grupos de Facebook en Madrid y Barcelona. Yo he utilizado en algunos casos Wallapop indicando coste cero, que lo único que exigía a la persona que se acercase al punto para poder entregarse, ¿no? Vale, quiero decir que puedes utilizar cualquier plataforma común sin incurrir en coste para ninguno, a no ser que la persona no viva en tu misma localidad y entonces pues te ha que pagar un coste de envío, bueno, pero yo sí que lo he hecho con coste cero, o sea, un momento dado, muebles del año pasado, ¿no? Que me estaba estorbando en casa y dije, pues bueno, me acuerdo que muchísima gente me escribió y al final, vamos, tuve que hacer casi casting para regalarlo, ¿no? Entonces, imagínate, sí que hay opciones, ¿no? Sí, sí, sí que hay, o sea, el tema es ponerse, como dices tú, darle un poco al coco y ponerse un poco creativo, pero sí que hay, sí que hay. Lo que pasa es que lo fácil, ¿sabes? Es ir a, en caso de muebles, ir a Ikea corriendo y tal y dar tu mueble o dejarlo en la basura o donde sea, pero sí. Y para el tema que estamos hablando de regalar navidades, ¿qué ideas de regalos sostenibles podrías darnos? Bueno, yo creo que ahí hay muchísimas consecuencias, también yo para empezar, me gusta mucho más regalar experiencias que productos u objetos, por una razón, porque además acabamos de pasar hace poco tiempo relativamente una pandemia, bueno, todavía estamos inmersos, ¿no? Pero ya estamos afortunadamente saliendo. Casi. Y yo creo que lo que nos quedó claro a todo el mundo es que después de estar tanto tiempo encerrados, de nada servía atesorar un montón de cosas en tu armario, en tu cuarto de los trastos, o si no podías hacer nada ni compartir tu espacio-tiempo con los demás ni salir de casa. Entonces, yo soy muy partidaria de regalar experiencias culturales, pues, una entrada para un concierto, una para un teatro, un taller de cerámica, cosas así, porque me parece muy, no sé, me parece interesante. Además, creo, hace poco me gusta mucho porque soy buena chica en Instagram, Pity Bernard se llama, y subí un vídeo muy chulo que decía de qué manera deberías enfocar a lo mejor tu ocio, ¿no? Y qué cinco facetas hay que desarrollar. Decía, hay que desarrollar una faceta creativa de tu personalidad. Por ejemplo, la creatividad la puedes desarrollar yendo a clases de cerámica. Otra que sea, pues, a lo mejor, la más espiritual, pues, a lo mejor, en clases de yoga, ¿no? Porque de alguna manera, o haciendo meditación. Otra actividad que fuese mucho más cultural, a lo mejor una persona la desarrolla, pues, todas las semanas comprometiéndose a ir, pues, a ver las exposiciones que hay por su ciudad, ¿no? Otra actividad era la deportiva, pues, para descargar adrenalina y energía, montando en bicicleta o lo que fuera. Entonces, me gusta mucho, pues, pensar, oye, a esta persona que le voy a regalar algo, ya sé que hace mucho deporte, esa parte la tiene cubierta, la parte cultural también, porque eso es una, pues, le voy a regalar algo para desarrollar su creatividad, porque a lo mejor veo que esta persona no ha dado por probar esto, pero le puede gustar, o un taller de baile o algo así, me parece muy divertido. Luego, otras alternativas, pues, por ejemplo, hay mucha gente que al final, por falta de tiempo, de curiosidad, siempre procrastina con el tema de hacer cambios de hábitos y pues digo, pues, oye, le voy a animar o empujar un poco a hacer cambios de hábitos, ¿no? Y a lo mejor regalándole, pues, yo qué sé, un lote de productos sólidos, ¿no? De cosmética sólida para que se anime y lo pruebe. Oye, si le ha gustado, seguro que es una manera de que empieza, a lo mejor, el shampoo no le convence y el gel sí o al revés o todo, pero es una manera también de incentivar eso, ¿no? Y yo creo que me quedaría un poco con esto porque a mí es lo que más me gusta, regalar experiencias o formación virtual, me gusta mucho la plataforma de Domestika, la de Milk School, de hecho tengo un taller en Milk School y entonces, bueno, pues me parecen regalos geniales porque al final le regalas conocimiento a la gente, un libro siempre es interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo estas cosas siempre creo que es una manera, pero sobre todo, pues, como te he comentado antes, utilizando sentido común, ¿no? O sea, y acordándonos siempre un poco más de a quién vamos a regalar y qué faceta le podemos cubrir, al final son los regalos que más van a, digamos, a marcar, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre pienso en, o sea, totalmente experiencias y también hay que tener muy en cuenta el tema del presupuesto. Al final, yo creo que si no tienes, si tienes cero presupuesto o muy, muy poco, también está bien regalar tiempo porque al final, si tú, o sea, es típico, vale, que a ver, hay gente que dice, bueno, esto no es un regalo, pero al final sí, porque si tú no tienes presupuesto y lo que cuenta al final es la intención con que lo hagas, puedes hacer una cena para esa persona, pues, claro, o sea, al final estás regalando tiempo. Maravilloso, o sea, lo que tienes que regalar tiempo porque es verdad que todos, bueno, usamos una carencia de tiempo en general y luego todos tenemos algo que seguro que a nuestro entorno le viene bien, A mí, por ejemplo, me encanta ayudarle a la gente a hacer limpiezas de armarios y reorganizar armarios y ayudarles a crear estilismos. Es un servicio que cuando un estilista profesionalmente lo cobra no suele bajar de los 200 euros, ¿no? y yo sé que en mi entorno muchas amigas o familiares seguro que les viene muy bien que yo les he hecho un cable, pues un momento dado es un vale de, oye, este vale sirve para un servicio de personal shopper a mi lado para ayudarte a sacar partido a tu armario y a crear contigo estilismos que te sirvan para el día a día, ¿no? Entonces, yo hablo de esto, pero a lo mejor un fotógrafo puede hacer una sesión de fotos a una amiga y a un amigo pues para celebrar su aniversario o una foto contigo y tu abuela que quieres un recuerdo con tu abuela, ¿no? de por vida o otra persona se le da fenomenal cocinar aunque no tenga el título de chef y de repente te dice pues te voy a regalar los tuppers de una semana, ¿no? para que esa semana no tengas que cocinar, es un regalazo, a mí me viene alguien y me dice eso y me hace madre, entonces, que todos tenemos un talento que seguro que podemos poner al servicio de los demás que no cuesta, aunque no quería ser moralista ni quería tal porque es verdad que vivimos una sociedad capitalista y que al final pues bueno, hay que activar o bueno, nos empujan a activar la economía porque es necesario entonces, bueno, si tenemos que pensar en regalos, por eso te decía, una experiencia totalmente, sí, sí, pero desde luego si no hay presupuesto también se puede regalar, a veces pensamos que si no tengo dinero, ¿qué regalo? Si tú seguro que tienes talentos que puedes ver el servicio de los demás. Totalmente, a ver, al final también necesitas cosas, es decir, que regalar, incluso necesitas igual también salir a que te dé el aire, hacer algo nuevo y con esto que tú decías de regalar experiencias, evidentemente, si tienes el presupuesto para poder regalar algo, es súper, súper buen regalo. La economía es súper hábil en el entorno natural porque es un guía que hace un montón de senderismo, se conoce, sobre todo, pero va a zona de la Cuesta de la Muerte, se conoce un montón todos los parajes y de repente que te diga, pues, oye, te regalo una experiencia de fin de semana donde yo te hago de guía, sábado y domingo y te puedes venir con cuatro amigos y os explico hasta las especies arbóreas, yo qué sé, los pájaros que nos vamos encontrando por el camino y os trabas con un guía que te enseña porque conoce la ruta de los faros de Peapa, imagínate, y te lleva de ruta y oye, pues, quiero decir, estás dando su tiempo y lo que conoce, entonces al final es una experiencia chula que al final yo creo que bueno, que es de lujo incluso, ¿no? Jolín, planazo. Guay. Bueno, pues no sé si quieres hiciera alguna conclusión, algún mensaje que quieras dar. Pues, bueno, a ver, la conclusión que yo quiero comentar es que luego de la publicidad, también estudiemos, ahora tengo un perfil así un poco raro, pero sí que es cierto que bueno, que no podemos obviar, sobre todo aquellos que estamos un poco metidos en el mundo de las redes sociales, que recibimos impactos publicitarios, ya no en Navidad, ya desde el Black Friday, o sea, ya venimos manjerando todo esto del consulismo desde un mes y medio antes, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil escapar, a veces uno quiere estar fero, lo importante es no autocastigarse, a lo mejor no tienes un poco más. Este año voy a intentar ser muchísimo más racional con mi consumo y a veces podemos asomar un poquito la patita afuera. Sin prisa, pero sin pausa, me refiero, es comprensible porque recibimos más o menos unos 6.000 impactos al día en publicidad, que es más de lo que recibe a una persona en los años 50 a lo largo de toda su vida. O sea, en un día recibes más lo que una persona en los 50 en toda su vida, esto se dice pronto, pero claro, es al final hacer frente a una cantidad de cebos tremendos que, bueno, pues no resulta fácil, ¿no? Entonces, bueno, a veces esto incluso puede hasta con el más concienciado, ¿no? Entonces, bueno, con calma, teniendo siempre presente un poco este propósito, ¿no? De ser un poquito más, bueno, un poquito más racionales, un poquito más sobrios, ¿no? Con el consumo y, bueno, pues un poco más responsables también con el entorno que nos rodea, Al final todo tiene su impacto y hay que ser responsable y consecuente con ello, ¿no? Que muchas veces, y bueno, hay otra cosa que a la hora de hacer un regalo, si tenéis que hacer un regalo material y lo tenéis que envolver, hay técnicas como, por ejemplo, la del furoshiki, que es muy interesante porque utilizando un trapo viejo, incluso de una camisa de cuadros que ya no utilices o un payuelo que te hayas comprado en su día y no utilices, con eso puedes hacer una especie de atillo, hay un montón de tutoriales precisamente en YouTube que explican cómo envolver un regalo de una forma útil a través de la técnica del furoshiki, ¿no? Entonces, bueno, pues intentando incluso que hasta nuestro envoltorio pues tenga esta intencionalidad. Aparte que queda precioso, esa técnica que es súper bonita. Pues, nada, me ha parecido fantástica esta charla, me ha encantado hablar contigo, no sé dónde, dónde te pueden seguir por redes sociales y quieres decir alguna publicidad. Ahora es el momento. Bueno, pues a través de redes sociales estoy en Instagram y en Twitter como Laura-Bajo o Pazo. Luego, bueno, pues también tengo una sección de radio que el programa a media luz en Es Radio, mi sección se llama Moda en Onda, hablo de moda, belleza, sostenible siempre, no sé el marco. Y luego también colaboro con la web del tiempo, escribo dos artículos mensuales, también me pueden seguir en la pista por ahí y puntualmente también colaboro en Canal de Casa, un canal de moda y leyes, bueno, generalmente, estilo de vida que se emite tanto en España como en Latinoamérica. En Latinoamérica se llama más chic el canal que me ha de nombre y también, o sea, quiero decir, que estoy un poco, hay muchas partes y quien me quiera encontrar me encuentra. Ah, y las librerías, por supuesto, con el libro de armario sostenible. Exacto. Pues lo dejamos aquí por hoy y si en algún momento se os ocurre algún tema de lo que hablar, yo encantada de que estés por aquí conmigo otra vez. Y es que digo, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han hecho. Y si queréis seguir a Laura, seguir en sus redes sociales, seguir todo lo que hace, que son muchos proyectos y ella es súper interesante. Y si me queréis seguir a mí, pues me podéis encontrar en Instagram con Martina-Luvian y nada, nos vemos en el próximo vídeo.